En el aeropuerto de Guadalajara Convió una medalla y murió un cardenal Comenta la prensa que los confundieron Querían darle muerte al Chapo Guzmán En la balacera otros cuantos cayeron Había siete muertos en ese lugar Ya se sabe quienes abrieron el fuego Después de los hechos tenían que escapar Parece de acuerdo en la forma que huyeron Pues los esperaba un avión comercial El Chapo y su gente en un taxi se fueron Y se les murieron a la federal ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién compra? ¿El que vende? La droga es un cuento de nunca acabar Mueren policías, mueren traficantes ¿Quién sabe esta guerra? ¿Quién le irá a ganar? No sé por qué no soporto de la edad Y yo no he borrido de un pase cargar Con quince millones por la recompensa Por cuatro cabezas existe un zaflón Sea muy valiente que entregue las pesas Por menos dinero se compra un panteón Yo sé que la mafia jamás te perdona Si cae en la cabeza por una traición Allá en Guatemala agarraron al Chapo ¿Quién le puso el dedo? Eso no lo sé El operativo de los federales Ya lo han demostrado La pueden hacer Pusieron la trampa en todos los estados El pez descuidado se queda en la red ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién compra? ¿El que vende? La droga es un cuento de nunca acabar Mueren policías, mueren traficantes ¿Quién sabe esta guerra? ¿Quién le ha ido a ganar? Unos tren por giro o por toneladas Y yo no he borrido de un pase cargar ¡No, no, 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 no,